Bronca 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 cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas Y entran a correr a los artistas Bronca cuando apenas lucen días Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para el que maneja los violines De la marioneta universal Para el que ha marcado la baraja Y recibe siempre la mejor Que con el la de espada nos domina Y con el de bastos tendrá dar y dar y dar No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder La borronca De bronca Ni bronca Ni bronca Bronca porque matan con descaro Pero nunca nada queda claro Bronca porque roba al asaltante Pero también roba al gobernante Bronca porque te ha prohibido todo Hasta lo que haré de cualquier modo Bronca porque no se paga fianza Si no se encarceran la esperanza Los que mandan tienen este mundo Repodrido y dividido en dos Culpa de su afán de conquistarse Por la fuerza Por la explotación Bronca porque entonces cuando quieren Recortar derechos sin razón Que la educación sea gratuita Y no está en libertad con represión No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder La borronca De bronca De bronca Ni bronca Bronca sin fusiles Y sin bombas Bronca con los dos dedos en B Bronca que también es esperanza Marcha de la bronca y de la fe No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder La borronca De bronca Ni bronca Ni bronca No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder La borronca De bronca Ni bronca No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder La borronca De bronca Ni bronca Gracias por ver el video.